El gobierno de Francia calificó de terrorista la agresión de esta mañana contra un militar por parte de un desconocido que gritó a la es grande en el Museo de Louvre, en la que el soldado resultó herido. El vocero del Ministerio Francés del Interior, Pierre-Henri Brondet, señaló que hay una connotación terrorista, por lo que la Fiscalía Antiterrorista va a investigar el asunto. Fuentes oficiales reportaron que el atacante gritó en árabe, «Ala Aqvar, Allah es más grande», al abalanzarse sobre el militar que custodiaba un centro comercial subterráneo del Museo de Louvre y se encontraba acompañado por otros tres soldados. De acuerdo a los reportes oficiales, el incidente ocurrió minutos antes de las 10 de la mañana cuando un individuo intentó penetrar en el recinto comercial del carrusel de Louvre. La policía tomó las huellas al agresor con la idea de más tarde obtener su identificación. Al menos, 250 visitantes del Museo de Louvre ya se encontraban en esa hora en el recinto, fueron retenidos y controlados posteriormente a su salida del lugar. Notimex